Alrededor de la una de la madrugada, la sala de videovigilancia recepciona un llamado de una vecina que alertaba de unas personas en un vehículo de color negro efectuando detonaciones de armas de fuego. Ante este llamado, el personal del 911 arriba y al lugar, lo que divisan es efectivamente un vehículo de color negro que reunía las características en principio para una simple identificación. Cuando se aproximan este vehículo, las personas que iban en el interior se niegan a descender y a emprender la huida. Ahí automáticamente se inicia una persecución, tomando conocimiento de los demás móviles que estaban trabajando en el lugar. En esa persecución estas personas arrojan un bolso, el cual posteriormente se divisa que tenía estupefaciente en su interior. Ahí se continúa con la persecución porque estas personas se negaban a detener la marcha. En la zona del entubado uno de ellos se arroja del rodado, es detenido inmediatamente, una persona de 18 años de edad. Y el vehículo continúa. Continúa una ardua persecución y finaliza posteriormente en calle Rancillac al final, donde esta persona desciende del rodado, intenta darse a la fuga corriendo y es detenido inmediatamente. Quien también al momento de descender se le cae un arma de fuego del vehículo. O sea, que en el interior del vehículo, ¿qué es lo que se encontró? Bueno, el bolso que arroja esta persona, la cual contenía estupefaciente, lo que trabaja después personal de toxicología, contratando alrededor de 9 kilos de marihuana, fraccionados en ladrillo. Y a su vez tuvimos también el secuestro de un revólver calibre 32 y también dinero en efectivo y el vehículo que fue secuestrado por disposición del fiscal para luego peritarlo. Cuando se recibe el llamado, se hablan de disparos al aire que habían alertado a las personas que se comunicaban con el 911. ¿Se sabe por qué disparaban en ese momento? No tuvimos personas damnificadas, solamente ese llamado que se recepcionó, lo que sí no supimos, nadie se mostró damnificado. No hubo ningún indicio de que hayan efectuado detonación ahí en el lugar, pero aún así el fiscal dispuso también el dermotez en estas dos personas. O sea, no se sabe si hubo un enfrentamiento previo a que los alertaran a ustedes aquí en el 911. No se sabe porque solamente, como le decía, el llamado que se recepcionó, pero después ninguna persona salió a alertar de haber sido víctima de algún tipo de disparo de arma. Gracias. Gracias. Gracias.